Hola y bienvenidos fans de RBG, soy Lepito Stamsky en Action Verge, continuando donde lo dejamos. Estamos en un lugar, la verdad, bastante perdidos, ahora mismo no sé exactamente hacia dónde tengo que ir, así que debido a eso voy a simplemente dar un par de vueltas y si pillo solo cosas secundarias, pues solo cosas secundarias, pero es que no sé dónde hay que ir, así que... No sé dónde hay que ir, así que... De hecho aquí no puedo ir, ¿verdad? No hay ninguna... Yo no llego hasta ahí, solo mi dron, y mi dron no puede hacer nada. Pues mira, hemos encontrado un punto ciego, no podemos bajar por aquí. Pues no lo sé, es que a eso nos queda dar vueltas, ir a sitios donde no hayamos ido, ver puertas a las que podamos ir. Aprovechar que tenemos más... Versatilidad... No puedo salir por aquí. Solo se puede subir por aquí. Qué mal va esto, te lo juro. Vale, aquí... ¡Ah! ¡Jolín! Me he girado la cabeza un momento, eh. Vale, ¿podemos ir por aquí abajo? Aquí abajo parece haber algo, o no sé, o no puedo llegar hasta aquí. Vamos a pasar un poco los enemigos, porque total... No hay problema. Vamos a ir con el dron. ¡Ah! ¡Oh, no! Espera, si dispara el dron desde aquí... ¡Ajá! ¡Uh! Desde aquí solo podemos llegar aquí... ...escoge la mejora del dron. ¡Oh! ¡Ah! Mejora de rango, ¿no? Alcance. Bueno. Mejor que nada. Creo que esto no mejora, eh. El... El golpe del champiñón este creo que no mejora. A ver... Veníamos de arriba, ¿no? Venimos de la zona esa de arriba. La zona esta, que era un pasillo. Aunque nos falta aún más por la izquierda. Pero yo creo que conectará con la otra, ¿no? Con la primera zona de todas. Creo que es eso, ¿no? Un pasillo de conexión entre las tres de abajo y las tres de arriba. Pero las de arriba es que no podemos subir ninguna. Todas tienen un algo que no nos deja. Así que... Nos queda seguir dando unas cuantas vueltas. A ver. Estoy pensando ahí hacia la izquierda. Pero es que van a ser secundarias, tío. Es que no hay una zona donde digas... Aquí probablemente haya mapa. Y meterme por ahí cuando no... Pues, ¿pa' qué, sabes? Vale, a ver. Tengo un plan. Más o menos. Fíjate. ¿En serio? ¿Esta suele dar para bajar? Pues ya no tengo ningún plan. Ese es solo para bajar. Solo puedo llegar hasta ahí desde aquí. Calla, estoy tonto. Tengo el gancho. Eso me puedo olvidar. Eso, claro. Esto es para cuando tengas ya el gancho. Por eso el atajo este que significará algo. Joder. El atajo este creo que nos tiene que llevar a algún sitio que no... No, ahí no llego. Ojo, cuidado, ¿eh? Uh, no sé si aquí llego, ¿eh? Ah, siempre un salto este imbécil. Vale, ahí no había nada. Este es el atajo. Pero la cabeza... La cabeza antes no había llegado hasta aquí, ¿verdad? Claro, o sea, a lo mejor antes me había equivocado. La de cabeza antes de camino lo había hecho a pata para que me salga. La cabeza no ha llegado. Pero si sí que llega... A lo mejor depende de la posición en la que me ponga, ¿no? Vale, si ahora me bajo y me subo... ¿Se gira? Vale, se gira. Uh. Claro, pero ¿cómo sigo? O sea, se tiene que poder seguir yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Un salto. Ah, pues sí, fíjate. Vale, a ver qué hay. Mejor si empiezas un atajo a la otra zona. Y arriba no hay nada. O sea, esta termina aquí. ¿Cómo llegas a...? ¡Eh! Uh. Hay aquí una zona. Parece que hay como una zona ahí, pero no... Bueno, da igual. Será secundario. Esta es la primera zona de todas. Puedo ir para allá arriba. Pero aquí no había muchos más secretos que en la segunda, ¿eh? En la segunda hay más. Creo, vaya. Abajo hay. Abajo está eso. Vamos a ver un momento ahí. 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 Claro, pero esto se da la curación y ya está. Güey. De salud, ¿no? Me imagino. De potencia solo tenemos uno. Así que fíjate la de secretos que... Que me dejo. No sueltan nada de vida estos. Mira, ahí tenemos un pasillo que no hemos ido. Ah, pues este es el megabug. Aquí no podemos pasar. Todavía. ¿Y aquí? Oh, este sí. Uh. ¿Dónde nos lleva esto? Ah. Ah, no. Oh, ¿auna nueva zona? ¿Esta es nueva? Opa, pues sí. ¿A qué hemos llegado? Bueno, era lo que quedaba en el mapa, ¿no? Pero aquí parece que puedes... Bueno, de momento aquí parece que puedes venir antes. Un poco antes al menos. Qué bicho. ¿Eh? ¿Qué diablos? El seno, ¿has visto eso? No, lo siento. ¿Qué has visto? Había un hombre igual que yo, de piel. Luego se ha ido corriendo. Oye, le he disparado. Qué raro. Yo no he visto eso. Voy tras él. Abre bien los ojos. No sea lo que sea lo que hagas. Vale, antes de eso vamos a ir para atrás. No voy a ser que hayan guardado justo ahí atrás. Y mi... ¡Eh! ¡Ah, no puedo! ¡Qué liadita! ¡Qué liada! Me tengo que pegar contra mi clon sin haber guardado. ¡Ah! Mira, fíjate. ¡Oh! La primera vez que está esto, ¿eh? ¡Ah! ¡Uh! Pero bueno. ¡Eh, tú, decente! Trace, no hay nada. ¡Está más ahí! Trace, creo pronto debes encontrar a Ofelia. Por favor, avísame si ves más cosas extrañas. Eso lo dices sin ironía alguna, ¿cierto? Vale, a ver que está aquí en una zona. Siempre ir por la parte secundaria primero. Ah, vale. Eso puede. No, ¿había otra zona de venir hasta aquí? Por cierto, todavía hay una zona en la que no he podido ir. Porque me falta el... O sea, me falta el... Eh... Limpiar el... El bug más grande. Me falta una mejora de esto. Había un guardado al lado. Puede ser que mi... ¡Oh, qué calor es aquí! Junín. Junín, 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 Junín. ¡Uh, uh, 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 uh! Muy tocho, ¿eh? Me he quitado mucho. Bueno, ese es este. Está poniendo la vista chunga, ¿eh? No hubo una zona. Hubo una zona en la que fuimos que me mataron. Que no volví porque me mataron. Que decía como que era el... El bug de no sé qué. Pero es que no me acuerdo dónde estaba aquello, tío. No seguía avanzando. Decía, no entres ahí que es el no sé qué. Y no seguía avanzando porque... ¿Para qué? Se vuelve como tonto, ¿no? Mira ese camino de ahí. Qué mal me huele esto. El... El Xenoba. Algo va mal. No me siento bien. Me lo temía. El patógeno de Acetos está empezando a afectarte. Pero creo que Ophelia está cerca. Ella puede arreglar. Intenta tranquilizarte. Gracias, Acetos. Quiero decir, el Xenoba. Lo siento. Creo que no voy a... Que voy a cerrar el pico y a seguir. Decía mucho de las robozas estas, ¿eh? Pero... Ojo, son malas. A mí me pasa. Que... Bueno, ya era hora. Lo siento. ¿Eres Ophelia? Ophelia no existe. Si no existe, ¿cómo es que sabías a qué me refería? Ya sabía cuál... Ya sabéis cuál es la respuesta a eso. Porque eres una alucinación, ¿verdad? El patógeno está haciendo que vea cosas extrañas. Mierda, será mejor que me ponga de camino. A mí no me gusta... Cuando veo una película, no me gusta... A mí no me gusta y soy... Y también a lo mejor porque yo soy imbécil. Intentar averiguar qué es lo que pasa. O sea, yo veo una película de misterio. Y en la mayoría de la parte del tiempo no estoy pensando... ¿Quién es el asesino? No sé qué. No, me da igual. Dios mío, qué malo eso. O sea, no es que me da igual. Es que sea que tenga que ser. Pero que no lo intento averiguar antes de tiempo. Pues eso, no... No, es que a lo mejor es mala... No lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero yo prefiero disfrutar de lo que me presenta. Y no intentar saber lo de antes. Que a lo mejor está mal. O sea, no sé yo. Es una forma de verlo. Joder, en la explosión. Oh, no. El gancho. Oh, no. No me lo puedo creer. Oh, por favor. De verdad, qué bendito cáncer de gancho. Más o menos le cogí el... Luego todas esas puertas van a estar abiertas. A lo mejor cuando dejes de fliparlo. Y van a ser... Cosas... Que no, que no, que no. Que está muy mal que me ataque el esperma. Ah... Jolín. Qué miedo me da. ¿What? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué me ha mordido? ¿Qué me ha... Me ha pasado serio de la nada? What the fuck? ¿Qué ha sido? ¿Cómo te lo fijas? Joder, es que mira esa. Mira la primera. ¿Cuánta vida me ha quitado? Cada uno te ha quitado una y medio, eh. De muchos ataques. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? No. No por esto. No por esto. No sé para qué va. Todavía no sé bien para qué va de buquearlos. Pero parece como una mejor opción. Es la bicha. Oh. ¿Se muere solo? No sé por qué noto el control un poco raro. No sé cómo pasarle a través de esos. Para que no me peguen. ¿Qué es eso, tío? ¿Ves como sí que hay algo? Pero bueno. Pero bueno que quitan un huevo. No me gusta esta zona. ¿Puede acabarse ya? No me está gustando nada esta horrible alucinación. Vaya, el boss. Menos mal. Que las reglas de cortesía de que al lado de un boss hay una cápsula de estas siguen vigentes. Voy a ser yo mismo, ¿verdad? Va a caer en el horrible juego de que el boss sea una copia mía. Sí, porque es una sala pequeña. Ah, pues no. Ah, pues es una medusa gigante. Tiene mi cara. Mierda, estoy atrapada. Trace, por favor, quédate donde estás. He contactado con Ofelia. Ese no va. Ese hombre de antes está aquí. Demonio. Espera, no soy un demonio. ¿O sí? Demonio. Acetos dice. Matar. Lo siento, lo siento. Ah, que yo soy el boss. Pero, what the fuck. Yo soy el boss. Espera. Me lo imaginaba esto. ¿En qué pasa? ¿Otro juego pasa? Espera. Estoy vivo, ¿no? Sí. ¿En qué otro juego pasaba? En el... En el otro. Me lo pasé hace poco. Que era un... Soulsvania de estos. No acuerdo el nombre. ¿Dónde estoy? Death's Gambit. A salvo. Esta es la unidad de traumatología. Me duele todo. ¿Qué tengo? Si matabas a... Tenías que dejarte matada. Esto puede ser muy duro de aceptar, pero tus lesiones eran muy graves. No volverás a caminar, ni tampoco a ver. Ahora lo recuerdo. Aunque yo pensaba que todo esto estaba relacionado con la explosión del laboratorio. Lo cierto es que fue un accidente aislado. Una válvula de presión congelada. ¿Cómo he podido olvidarlo? Sobreviví a la explosión y me desperté. Pasé meses en la oscuridad. Estaban fatal. No solo había perdido la vista, tampoco volvería a andar. Pero mientras estaba ahí, impotente... Tuve una epifanía. Una idea que supondría toda una revolución científica. Trabajé con el doctor Hammond, que se había recuperado completamente. Juntos publicamos una nueva teoría del todo. Se trataba de reescribir la física. Los medios de comunicación se enteraron y les encantó. Pero la comunidad física lo condenó y lo tildó de pseudociencia. Me incluyeron en la lista negra y me pusieron un apodo. Acetos. Acetos. Sin duda. Sin lugar. Ahí es donde terminan los recuerdos. Más de un año de mi vida totalmente olvidado. Y de algún modo, yo soy él. Acetos. El Xenoma lo sabe. Pero ella cree que yo no. ¿Tú eres acetos? Esta es Ofelia, ¿verdad? Todavía estoy aquí. He eliminado el bioflujo. Tus nanogatios deberían encargarse del resto. Trace. Esta es Ofelia. Fue ella quien te trajo a Sudra. A ver, Ofelia. ¿Por qué lo hiciste? Por varias razones. Pero principalmente porque tú, como acetos, eres una mente patrón. Eso significa que solo tú podrías sobrevivir al patógeno de acetos. Y eso hace que seas la única persona capaz de usar las armas de acetos, como esa pistola. En resumen, eras la única oportunidad que teníamos de derrotarlo. ¿Por qué acetosillos somos mentes patrón? ¿Es algo con lo que nacimos o algo que nos pasó? La verdad es que no lo sabemos. Dentro de la brecha hay muchos mundos. Acetos venía de uno. Así que ahí es donde empezamos. Entré en la brecha donde descubrí las mentes patrón. Individuos especiales capaces de manipular la realidad a su voluntad. Usando un dispositivo especial, buscamos otra mente patrón capaz de detenerlo. Solo te encontramos aquí, en la tierra, tu mundo, y te extrajimos. Estamos seguros de que eres una mente patrón, pero no sabemos por qué. Esperábamos que tú pudieras decirlo. Entonces acetos es yo de una realidad alternativa, ¿no? Donde, al recuperarse de ese accidente, se convirtió en chungo. No, soy bastante corriente. Y estoy bastante seguro de que no hay ninguna magia secreta ni nada por el estilo en mi ADN. ¿Seguro que no habéis pasado algo por alto? Estamos seguros. De todos modos, lo estás haciendo bien. Imán de la brecha y acetos están en el elevador sobre nosotros. Destrúyelo y nosotros podremos encargarnos del resto. Pero entrar ahí todavía llegará un tiempo. ¿Y entonces? Entonces has terminado. Te enviaremos de vuelta a casa. Vale. Parece que voy a ir a visitar al mago. ¿Puedo quitar la...? Ah, ahí está. Gracias. Hasta luego, Ophelia. Yo soy acetos. Vaya. Sé que choca mucho con... ¡Guau! ¡Qué cuanta luz! Chocó mucho con lo que he dicho justo antes, pero... ¡Qué predecible! ¿Dónde estoy? Oh, en otro sitio. Se puede ir para arriba. Ahora mismo tenemos muchos sitios donde ir. Vamos a ir poco a poco. Siempre que pueda, quiero no usar el gancho. No por nada, sino como venganza. Te das un montón de caminos, tío. Ah, fíjate. Ya decía yo que algo así tenía que haber. Porque Ophelia no era un guardado. Vamos para aquí primero. ¿Por qué? ¿Qué maldito. ¿Qué maldito? ¿Qué maldito? ¿Las cosas esas? Vale, me parece que pueda subir por ahí. Bueno, sí. Poder puedo, pero no hay nada. ¡Oh! Mmm, las trampitas. Ah, no. Pues me falta algo para... A lo mejor me veo que en algún momento me van a dar un poder que sea teletransportarme yo al dron en vez del dron a mí. Tiene pinta de que va a ser algo así, pero bueno, que as... Ah, mira, este era el boss. Sí, esta es la sala del boss. Podemos ir a las zonas que no podíamos ir antes. A lo mejor esto es más tranquilo ahora. Bueno, desde luego parece más tranquilo. Sigue siendo malo los robots. ¡Uy! ¡Qué susto! Pero bueno, menos ahora son monstruos más relajados. Ah, no. Pues esto sigue siendo una desgracia cerrada. Pues entonces no vamos por aquí. Vamos por ahí y ya está. No es falta volver para atrás si no hay... Si probablemente no haya nada. Continuamos avanzando y ya está. Me ha dado mientras me detransportaba. ¡Qué guarros! ¿Y esta cosa qué es? Parece de los buenos. O sea, parece como el Senova y esta gente. Vale, arriba no hay nada. De momento. A lo mejor me lo dan aquí. Yo creo que me lo van a dar aquí. Al otro lado de Ofelia va a estar... Mira, sí, son los bracitos, tíos. Al otro lado de Ofelia van a estar los... Lo de transportarme yo a mi dron. Ya verás. Me lo imagino. De la cola de escorpión poco has hablado. Es una mutación. O sea, está físicamente en tu cuerpo. Vale, para arriba. ¿Se puede o no meterme en los bichos? Oh, no. Solo es una tabla. Entonces tengo que intentar volver a subir por ahí. O eso o... O buscar otro sitio. Diferente. Para avanzar. Porque aquí no parece que hay nada más. Pero no consigo nada nuevo. O sea... Que por lo que yo sé, podría ser todo esto igual. Ahí vamos a volver a ver. Aquí no hay nada. No, no hay nada. Nada que yo pueda atravesar, vaya. A este bicho se puede subir el dron. ¡Oh! ¡Que se lo ha comido! Pero bueno. Anda. Fíjate tú. ¡Oh! ¡Que me pican! Pero bueno. Va a ser eso. Me voy a hacer yo TP a los cacharos estos. Pues hasta que no tenga ese poder no puedo hacer nada. ¿Y cuando va hacia allá? O sea, cuando va hacia la izquierda. A ver. En la boca tendrá que ser. No. Me devuelve ahí. No puedo volver, ¿no? Sí, pero... Sí, pero no creo. Que sea nada de eso. Pues me falta ese poder, tío. El poder de... De convertir... De meterme ya en el dron. Segura... Probablemente... A lo mejor está aquí abajo. Pero claro, como estas están cerradas. Y no parece que tal. ¡Oh! 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 No, eso está cerrada cargando. Y está igual. Están cerradas por algo. ¿Qué va? Como no sea por aquí. No, tío. Es que falta... Me falta algo. No puedo entrar en ningún sitio de estos. Pero entonces ya... Ya he llegado al final. Esto ya sí que es igual. Y aquí ya no puedo seguir por ningún sitio más. Me habré saltado el poder, tío. ¿Estaría donde Ofelia? ¿O ha cambiado el otro lado de este sitio? No. ¿Ves? Esto. Calla, si al otro lado está lo mismo. ¿No puedo seguir? Tiene que estar aquí. Tiene que haber un poder. Tiene... Me he saltado el poder, segurísimo. Me ha tocado volver para arriba. ¡Qué asco! Segurísimo, porque me ha puesto ya dos zonas en las que hay que usar eso. Es que... ¿Ves? No puedo. ¡Ah! No puedo, tío. No puedo volver. No puedo atravesar esas puertas. Necesito poder meterme yo en mi dron. Pero, ¿cómo? No he visto... O sea, no he visto ese poder en ningún lado. ¿Está dando Ofelia? Pero es que no sé. No sé. A lo mejor tenía que hablar con Ofelia. Esto está claro que estas puertas están cerradas. A Calicante, que no puedo pasar. Por aquí no había venido antes, eh. Ah, no. Sí. Sí, sí. Sí, es simplemente un atajo. Estoy pensando. A lo mejor hay algún poder que no... Pero no, no, no. Es que no. No se pasa y ya está. No. 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 Igual. ¿Qué le hace? Ser mortal todo el rato. Supongo. Tiene que haber un poder que no he visto Porque si no, no puedo seguir Básicamente No me obligues a mirarlo, por favor No quiero mirarlo en internet Quiero resolverlo por mí mismo Pero si pasan, no sé 10 minutos más Estamos en 37, es que si pierdo 10 minutos más Luego ya sé para qué A ver, aquí no se puede bajar Este nos lleva ahí arriba, pero ahí arriba no hay nada ¿Verdad? Vamos a volver a verlo Para comprobar, pero es que no hay nada Yo creo que aquí hace falta Traer a Traer al prota Que el prota venga hasta aquí Si viene el Si viene el Podemos intentarlo Pero es que aquí no hay nada ¿Sabes? Esto está simplemente vacío Anda, fíjate El truqui Ah, vale, vale Cuidado Uff Vale, hay que tener mucho cuidado Para ser secundario esto de una manera Que no te lo imaginas Esto va a ser un Un nodo de Energía o algo así Que no te lo crees Y me lo estoy viendo ya Es imposible que este sea el camino principal Son dos golpes, eh Dos golpes y Y me revienta Eso Ah, estos generaban el virus ese Y eso era imbatible Cúrame Un poquito En serio no llega Uh, vale Que susto Es un arma Ah, que mierda Pulso de turbia Cuchillas cargadas Compartible geatural En 6 Disquietos rayos de energía WTF ¿Sabes que me gustaría Completar el cuadro De aquí arriba No puedo No me dejas Oh, vale Vale Tenemos un nuevo arma Y cosa más rara Hemos dicho que aquí arriba no hay nada más Me estoy empezando a poner nervioso Pues ya me jodería Que no tuviese Ofelia, eh Y no lo hubiese visto Oye, que nos dan Me cago en mis muertos Lo voy a mirar Y que ven por culo Pausamos Vale Eh, sí La respuesta fácil es que soy Sois un normal Ah, pero bueno No era algo que yo pudiera Nada, lo que sé Uno de los caminos Sí que está abierto Pero no lo he No lo he visto bien O sea, hay que dar una vuelta Muy rara Uno de los caminos Que he dicho Uy, esto antes no estaba abierto Pues sí que estaba O sea, antes no estaba abierto Ahora sí Ahora sí que lo está No me gusta nada Este arma, tío Pero nada O sea, no la entiendo La sierra La sierra hace daño Si la sierra hace daño Todavía te lo compro Pero es que me parece tan raro No, le den Donde esté este Donde esté este arma El resto Vale Menos mal que al menos Una de estas Siempre me cura un montón Vale Pues no es aquí Aquí simplemente no se puede pasar Es que he visto el vídeo de uno Que lleva ahora mismo Una hora y cuarenta minutos Una hora y cuarenta minutos Y va por aquí Vale Es esa de ahí Pero es que se puede ir por aquí No le había venido Por aquí Eh, se ponía por aquí ¿Lo sabía? No Lo que se acaba encontrando Pues a la fuerza Pero quizás des una hora Y sentirme muy idiota ¿Ves? Otra vez Me van a dar Vale Me van a dar algo Para sobrepasar eso ¿No? Esa posición de De Atravesar A un cuadro De distancia Es una bata Gabardina Todas las veces Para desaportar De cualquier dirección Anda El dash Que guay Está guay ¿Hay algo más arriba Que podamos hacer con esto? Creo que no Si, es una mejora De la bata Uh, espérate Que hay un módulo de vida Ya no llevamos bata Llevamos gabardina Es una mejora Si que es verdad Que es como muy raro Darle dos veces A ese botón Vale Mira, de potencia era Vale Vale Es en cualquier dirección Que no se nos olvide Que no es solo Tres izquierda Pero es que A veces es un poco Chunguillo Bueno Jop Lore La grieta Nuestra mejor conjetura Hasta la fecha Es que se trata De una fuerza Que se vincula Con los entramados Subyacentes A otros universos Contiguos El imán de la brecha Entonces tiene una cierta Capacidad para mover Este límite Más allá De una elevador De la brecha La brecha Resulta infranqueable Los sudranos Lo utilizaban Del escudo Para mantener fuera Los intrusos O como sucede En nuestro caso Para mantener Otra atrapada Así te planeo La hipótesis De que la brecha En sí Es invisible Y que el efecto Que vemos en el cielo Es en realidad Un campo protector De elementos Microscópicos Que cubren Los extremos Desgarrados Como fagocitos Toma ya Flipada Pues eso Es raro Darle dos veces En un joystick Pero como Cuando quieres O sea Como cuando Atravesaba Las paredes De normal Vale Pues ahora podemos Volver hacia atrás O Continuar Normal Atravesa enemigos ¿No? Por eso Es como un TP Supongo que no es Su uso principal Me gustaba más Cuando iba de blanco No me gusta así De marrón Vamos Personalmente ¿Sabes? Espera Esto me va a llevar Sí Esto me va a llevar Aquí ¿Verdad? A la A la encabeza Vaya Fíjate Sí Por aquí no podía ir Antes Muy bien Perfecto Pues ahora vamos A la zona Mira la zona Esta Pero vamos a ir Desde el otro lado Pues aquí nos tienen Que dar probablemente Lo que Lo que soluciona El megabug Hmm Un sitio Chungo Cuanto menos Vale Pero parece que Ir hacia arriba No es Bueno Al menos Vale Ahí no Pero aquí sí Tengo que fijarme bien Tengo que fijarme bien En las posibilidades Que te dan Los objetos Porque si no Eso no lo hubiese visto Esto no lo hubiese visto Unido Lo que pasa es que Le doy un golpe Pero el otro Me lo como Vale No se puede usar A lo mejor A lo mejor me muero Vale ¿Dónde guardé La última vez? Ah bueno Cerca Relativamente Es que claro Como el arma Es marrón Y ahora tú Eres marrón Genera un este Aestético Bastante feo Me gusta mucho Como juega Con el pixel art Para Generar este efecto Siempre de bugs Y tal Esto es un tremendo error No se porque lo he hecho La verdad He impiado mucha vida He impiado mucha vida Jolín Cuando he saltado No quería saltar Jolín De verdad Pero no puede ser Me muero No paso por aquí ¿Qué otro arma Vendría bien Tío Esta Es que este Es una mierda En general Me parece que viene bien Como Disparo de dispersión A mucha distancia Pero luego Como hay un montón De armas Que no me gustan Está bien Que tienen muchas armas Y tal Pero son tan raras Que es difícil Sentirte cómodo Con Con muchas Donde hay algunas Que simplemente Funcionan bien Vale ¿Puedo? Vale No está Solo voy a quitarme Lo de encima No sabía No sabía O sea No lo sabía Pero lo imaginaba No me he dado curación A ti O bien Salen de la Absoluta Nada Ostras Salen De la Nada Y quitan Una barbaridad Como están En una zona Tan cerrada Pegar un montón De golpes Por segundo Toda la zona Anterior Repetir No es Mi culpa No sé Hasta que punto Puedes utilizar Esto para huir Tarda en recargarse Un poco Y además Se te va Un poco Hacia abajo No es como Hollow Knight Que spameas Este muy fácil El problema es que Para estos es una mierda Y para nosotros Viene muy bien Ahí Pensaba que llegaba ¿Ves? Estos me dan Uno o dos Porque tardo Una burrada En matarlos All in All in Basta ya Oye Vale Ya Por favor Estoy sin vidas Es que me van a matar Los otros En cuanto llegue Me van a zumbar Y aún quedan Y aún quedan Flores voladoras ¿Ves? Buah tío Pasó de mí Uff Me muero Salgado Estos mínimo Un par de veces Me dan Esto es imposible Que no me den Un par de veces ¿Ves? Te dan un huevo De veces Cada uno Tío Un huevo De veces Esos te dan Un montón De veces Cada uno Y correr de los otros No es una opción Es que es un asco Porque es muy difícil Llegar Pero bueno No sé Así son los metroidvania Es una carrera Contra el siguiente Punto de guardado Pero como la zona De antes Es tan peñazo Y te quitan Te desgasta tanto Te quitan tanta vida Pa-pa-pam Pa-pa-pam La verdad es que El pasillo es súper estrecho No hay una Mira Hay algo ahí arriba Ya está Si me da igual Olvídate Olvídate Pero bueno Es que no estabas ni cerca Es que no sé No hay una Es una carrera Contra el ojo muy fea En la que Vas a perder ¿Y ahora qué hago, tío? Es que No funciona siquiera Es que Tío, 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 tío ¿Te das cuenta de lo ridículo que es? O sea, por favor Es que no tiene ningún maldito sentido Es que no me curan siquiera O sea, por favor Es ridiculísimo Si es que no puedo llegar Si es que me va a matar O sea, tengo que llegar hasta ahí Pues es que me va a matar Es que no puedo llegar, tío Vale Lo tenía que matar con el dron, ¿eh? Si no, es que no podía Y por favor Que no haya más Un toquecito de cualquier cosa Mismo me destroza Llego rápido Al guardado Sí, ¿no? Nada, nada, nada Vale, vale, vale Oh, bendito sea Justísimo ha ido 59 minutos Llevamos Me veo que me va a costar más Tiempo Llegar hasta el siguiente punto Así que lo vamos a dejar justo aquí Porque me imagino que en el siguiente mapa Es la subida esta que se ve ahí Y bueno Lo haremos próximamente ¡Hala pues! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós